Buenos días, buenos días princesa, buenos días mi amor Hola, hoy os traigo una presentación de mi familia peluda que éramos, era uno, un miembro peludo y en cosa de dos meses somos tres así que la familia, ya somos familia numerosa, se podría decir y bueno, pues vamos por partes Kim es un American Stanford es un perro de tamaño, yo diría que mediano la gente lo ve grande, pero yo diría que mediano porque hay más grandes de alto, o sea, ya está fuerte al final, bueno, esta raza de perros es considerada PPP perro potencialmente peligroso para los que no sepáis lo que es esto, un perro potencialmente peligroso no quiere decir que por tener estas siglas sea peligroso al contrario, o sea, no tiene por qué significa, pues ser esta clase de perros quiere decir que por ejemplo, pues su mordida o su no sé qué está haciendo por ahí su mordida o su daño puede ser mayor que por ejemplo el del Chihuahua porque al final la mordedura la tiene más grande la adoptamos de una protectora de Sevilla o Málaga y nada, pues llevamos dos años con ella bueno, para tener un perro potencialmente peligroso te hace falta tener un carnet, una licencia bueno, y un montón de... un seguro la verdad que un montón de papeleo innecesario eso es que tiene un carnet ah, eso el perro tiene que ir supuestamente por la calle con bozal y con una correa menor de un metro o sea, de un metro y menor o sea, más, ¿no? por ser peligroso pero yo he visto perros que no son peligrosos que, que, que... bueno, que no son considerados peligrosos que, que, ostri a esta le metimos sin haber visto nunca jamás, nunca jamás dos gatos a un gato y encima le metimos dos y aquí viven en armonía hola y bueno a Kim la elegimos con estos... bueno, la eligió Coldo con estos vídeos estuvo entre dos entre un macho y una hembra y bueno, se decidió pues, se le cantó por la hembra pues, pues, porque sí y Kim llegó a nuestra, a nuestra vida no comas esto, tis come todo y... y nada pues esta es nuestra pequeña le encanta, le encanta nadar le encantan las pilotas los palos bueno y... a ver, a ver si la ves Kim hola cariño madre mía todos juntos y revueltos ya veis es lo que digo si es que tengo un feo en casa verdad que sí yo siempre había querido un gato y... y todavía no estábamos viviendo aquí y un día salí de casa que estábamos viniendo pues a hacer alguna obra en las paredes a descentrar la casa un poco para ya empezar a comprar muebles y aparecieron estos dos inquilinos sucios como ellos solos bueno, no el primer día estaban limpios aparecieron en frente de mi casa y en plan con ganas de jugar de... 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 de marcha y de todo y bueno, pues eran cachorricos y me encantaron o sea mirad, mirad y me la vas a tirar encima o sea madre mía bueno y... me hacen olvidar todo el rato lo que estaba diciendo bueno y aparecieron en la puerta de casa y... bueno estuve con ellos un ratico y me fui ese día me fui porque no estaba viviendo aquí pues no tenía la cabeza como para decir tal pero es que estuve todo el fin de semana mirad, mirad estuve todo el fin de semana pensando en ellos o sea esto fue un viernes me los junté un viernes y... el sábado ya le dije pues vamos a buscarlos y estuvimos por todo el pueblo buscándolos y no... no los encontramos y entonces pues yo me sentí un poco mal porque dije pues por mi culpa han venido a buscarme me han elegido y... y pues no y nada eh... al día siguiente pues otra vez a buscarlos y los encontramos la mala suerte que el sábado había estado todavía lloviendo y estaban llenitos de mierda o sea niñitos de mierda y ahora ya no se dejaban tocar o sea habían pasado fatal el sábado ese y bueno nos costó eh... cogerlos se escapaban a todo el pueblo ayudándonos a coger a los gatos y ya de estos nuevos con todos los gatos que hay cada vez que aparezca algunos los van a llevar a casa y nada a uno lo cogimos eh... al ratillo pero... pero fácil y... hola otra vez y al otro o sea este este amigo Otis eh... se subió a un pino al pino más alto que hay en el pueblo un pino de una finca eh... privada y no había manera de bajarlo no había manera cuando se subió le estaba así con una madera para ver si bajaba y claro yo agobiada por el gato por la situación y porque la mujer de la casa nos estaba mirando y yo le estamos destrozando el pino y la tía nos miraba y yo decía va a salir y nos va a decir cualquier cosa bueno y... y nada la cosa es que nos lo llevamos nos lo trajimos a casa y me está pesando todo el ordenador pero me podéis dejar grabar eh... y entonces pues nos lo trajimos a casa y... eh... el primer día sí que me daba eh... pues madre mía es que de verdad si os digo que o sea si queréis mi panorámico bueno nos lo llevamos a casa y al principio sí que pues eh... durante yo creo que nada yo creo que duraron una semana el principio era que estuvieran los gatos abajo y el perro arriba porque al momento de meter a los gatos me arrepentí de haberlos metido porque no sabía cómo iba a reaccionar Kim no sé no Kim por ser PPP sino Kim por ser perro al final ¿no? los perros a veces no toleran bien al gato si no lo han visto nunca Kim no se había juntado nunca jamás con gatos sí que había visto se ha juntado con perros y con... pero con gatos no entonces eh... me daba miedo y la verdad que nos costó pero no porque ella les hiciera nada ella les hiciera nada sino que ella lo que tenía era mucha, mucha, mucha curiosidad y entonces pues cuando día a día los íbamos juntando y fueron ella fue calmando esa curiosidad pues ya pues mira pues aquí estamos los tres en familia y nada pues estos son mis niños este se llama Otis Otis Jones porque es un escapista hace lo que le da la gana y va donde le da la gana o sea puerta abierta o armario abierto el que entra él tiene que ver lo que hay ahí dentro lo necesita entonces es Otis Jones y... que fuera broma así que me lo han dicho en la veterinaria también le llevé con el transportín y cada vez que podía él se escapaba o sea y con el transportín cerrado se acabó así la cabeza y se iba y le llaman escapista en el veterinario o sea es Otis Jones que mirad está aquí pues este es Otis aquí encima de mi ordenador que por más que yo le digo vete de aquí vete de aquí no se va y nada pues este es Otis y tiene esto rapadico porque viene del veterinario que lleva unos días bastante pachuchos y ha dormido dos días en el veterinario ¿verdad? y nada ¿ves? pero él aquí siempre con la mami y mirar al otro o sea mirar al otro ¿vale? ahí arriba o sea no sé qué hacerle ¡Oye! bueno y este otro se llama Leo 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 a secas Leo porque sí y que bueno este también llegó malico llegó al final con toda la lluvia esa pues llegó con bastante o sea con los pulmones bastante tocados y bueno también tuvo que ir visitar el veterinario pero ya está bien o sea ya no para quieto mirad Leo preséntate no te vayas no te vayas saluda mi amor y esto es Leo Leo dile sola al principio le daba un poco miedo estar con nosotros pero es que yo creo que estos dos días que ha estado Otis fuera le ha venido súper bien porque porque se ha como abierto más con Kim y separarse más de su hermano y acercarse más a nosotros ¿verdad cariño? ¿Jones? siempre siempre a mi vera están los dos esta es mi familia peluda pues eso quería enseñaros y presentaros a cada uno de los miembros deciros que se llevan súper bien o sea que que día a día todavía a ver no hay que quitarles el ojo de encima pues porque al final no sé por si acaso no queremos un susto pero cada día o sea yo antes no les dejaba ni acercarse y ahora durante el día están juntos sí que cuando nos vamos de casa los encerramos en diferentes zonas de la casa pero pero ahora súper bien Kim no sé dónde está vamos a ver si la encontramos vamos a ver está aquí a oscura está enfadada ¿sabéis por qué? porque Kim tiene mucho apego al Koldo y entonces cuando Koldo no está Kim y Berna y Berna pero de verdad y Berna a mí no me hace ni entero caso eso pero no te vayas siempre con su balón saludales cariño diles lo buena que eres ¿qué te ha hecho? ¿te gusta? sí te gusta a ver otra vez otra vez venga otra vez otra vez chau otra vez ¿sabéis?